Hola amigos, bienvenidos a un nuevo review de Valenciana Muebles. En este caso tenemos una cucheta S21, que es una cama doble juvenil con tres cajones abajo y una super escalera para poder ingresar a la cama superior. Además, esta escalera tiene una particularidad. En su interior alberga tres habitáculos. Es un mueble extremadamente robusto, pero a la vez también muy liviano a la vista, que no ocupa mucho lugar y ofrece muchas oportunidades para guardar cosas. Tiene de serie un quitamiedos, una baranda quitamiedos para la cama superior, donde van a dormir los pequeños, y tiene una particularidad. Esta cama tiene en la parte inferior un tubo metálico que hace de refuerzo en el central para que tengamos total certeza que cualquier chico que esté saltando arriba de la cama no vaya a partir la parrilla y se vaya a venir hacia abajo. Es un tubo metálico de 20 por 40, que es extremadamente robusto. Además, tiene esta tela que nos evita que caiga cualquier cosa de la cama superior a la cama inferior, a la vez que hace de un cierre estético. Este producto se comercializa en barrique en conjunto con blanco. Las partes blancas, tanto la baranda como esta pieza y esta pieza, son laqueadas y tiene la particularidad que esta pieza tiene un pasamanos para que los chicos se puedan agarrar bien a la hora de subirse. Es un producto extremadamente seguro. Bueno, ya me vieron a mí subir, bajar, y si quieren también me puedo colgar de la cama, que van a ver que es extremadamente estable. O sea, si bien es un producto para chicos, puede utilizarlo cualquier persona con un peso normal que no va a sufrir ninguna deformación ni ninguna rotura. Esta cama admite dos colchones de 1,90 por 80. Tiene otra particularidad muy importante que se puede armar de este lado o en espejo con la escalera hacia el otro lado, el mismo producto. No hace falta pedirlo izquierdo o derecho. Es el mismo mueble que tiene ambas posibilidades de montaje. Además, tenemos otro producto que no es la S21, que es la S27, que es la misma cucheta, pero en vez de tener los tres cajones, incluye una cama carro auxiliar. Bueno amigos, muchas gracias por habernos seguido en este review. Los esperamos en más review de Valenciana Muebles.